Asegura Rodrigo Barrio que sus tíos y uno de sus primos amenazaron con matarlo el pasado mes de abril. Decidí grabarlo con mi cámara de fotos para demostrar que es verdad, que me amenazan, que me insultan. Pero una vez vista la grabación, el abogado de los acusados defiende todo lo contrario. En ningún momento se reproduce en el vídeo. Es más, yo lo único que aprecio es una situación de impotencia de la familia, de su tía Teresa, que le recrimina por qué hizo eso a la familia, que no se le iban a perdonar, pero jamás unas amenazas. Como testigos de lo sucedido, el joven llevó a sus dos empleados, aunque más allá del supuesto episodio de amenazas, estuvo muy presente en todo el juicio el asesinato de los padres y el hermano del demandante, del que en unos días se cumplen siete años. Sus tíos, hoy acusados, pero a su vez acusación particular contra Rodrigo Barrio por este caso, tienen claro cuál es la motivación de su sobrino. Es una maniobra que está buscando para desacreditarnos y sacarnos del medio, porque estamos siendo su piedra en el camino, le estamos estorbando, le estamos intentando llevar, hay que llevarle con justicia, no con venganza. Lo que queremos es verlo a él sentado en el banquillo y que pague por algo que ha hecho. El juicio quedó visto para sentencia.